En el segundo episodio de Chucky vimos como los chicos atraparon a uno de los tantos Chucky's que hay, así como la llegada de Glenn y Glenda. El día de hoy vamos a analizar la promo del siguiente episodio y teorizar que podríamos ver en él. Ya sabes que yo soy tu amigo Peter, el sensei de este dojo, y sean bienvenidos a un nuevo video. La promo del episodio comienza con los chicos cuidando de que Chucky no escape, no sé cómo harán para poderse quedar en una sola habitación, ya que en el episodio 2 se les dijo que no estaba permitido que las chicas visitaran a los chicos en sus habitaciones. Podemos ver que Nadine está durmiendo, mientras que Lexi, Jake y Devon están haciendo guardia, yo pienso que se turnarán para vigilar. Devon también tiene un cuchillo con el que iba a matar a Chucky en el episodio pasado. Sabemos que este Chucky no es un asesino, o bueno, no en su totalidad, solo estaba siendo usado como mensajero, tomar fotos y enviarlas, por eso es que Jake lo quiere vivo para poder sacar la información. Devon al parecer será el encargado de hacer esto, pero a Chucky le importa poco. Lexi en lo que parece ser el baño, yo pienso que está teniendo un ataque de ansiedad, que está calmando con las pastillas que le gusta ingerir, se ha hecho mucho énfasis en este problema de Lexi, lo que yo creo que será un problema en un futuro, no solo de salud, sino porque Chucky ya sabe que Lexi hace esto. De fondo se escucha a Devon diciendo que tienen que matarlo antes de que alguien más salga herido, refiriéndose a Chucky, y parece que esto está siendo escuchado por el padre, quien seguro va a malinterpretar estas palabras, ya que no se están refiriendo a alguien en específico, sabemos que él se ha encargado de molestar a los chicos y de tener sus planes, siendo solo otro obstáculo. Otro muñeco llega al internado, y al parecer este sí será un asesino, ya que esta escena es la que vimos en el tráiler, donde un Chucky ahorca con un rosario a un padre que está escuchando a Nadine cuando se está confesando. Devon está limpiando unas copas, tal vez fue castigado y se encuentra solo, en la promo se escucha la risa de Chucky y es cuando Devon voltea, yo creo que se trata del nuevo muñeco, porque sabemos que habrá uno que torturarán como la naranja mecánica, así que ya habrían dos muñecos y no sabemos cuántos más podrían llegar, así que ya tienen que empezar a acabar con los muñecos, porque uno puede liberar al otro. En la promo no vemos nada sobre Glenn y Glenda o Tiffany, lo cual me parece extraño porque son muy importantes, tampoco creo que no salgan en este episodio porque hay mucha trama como para que vuelvan a faltar de nuevo, yo pienso que los hermanos solo aparecerán cuando le preguntan a su madre sobre Nika, ya que hay rumores que indican que ella la ayudó a escapar o la tiene protegida, además después de la desaparición del detective, ya hay otra persona relacionada con Tiffany, o bueno Jennifer Tilly que está desaparecida, tal vez al final veamos como Glenn y Glenda descubren a Nika y ahí termina el episodio, la verdad la serie de Chucky hasta este momento me está gustando bastante, pero creo que está empezando a ser algo lenta, esperemos que en este episodio no vuelva a faltar la trama de Tiffany, además de que Chucky ya empiece con su verdadera matanza en el internado, que con el nuevo muñeco parece que será así. Y eso fue todo por parte de la pequeña promo, esperemos que sea un buen episodio, te recuerdo que hago un resumen de cada episodio, así como predicciones y teorías sobre la serie, así que si te gusta esta serie, te invito a suscribirte y compartir mi contenido con más fanáticos de Chucky, para juntos llegar a los 150 mil suscriptores, nos vemos en un próximo video y hasta la próxima, adiós.